¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy tenemos para usted un tema que necesariamente está en la mente de todos nosotros. Sabemos que es un tema de su interés gracias a sus comunicaciones. Es un tema de gran relevancia social y que revela uno de los aspectos más importantes de la divulgación de la ciencia. Es uno que hemos mencionado en muchas ocasiones. Si la sociedad quiere utilizar de manera sabia la tecnología, tiene que conocer sus principios de funcionamiento. Es necesario conocer con razonable detalle lo que ofrecen la ciencia y la tecnología para poder utilizar esos resultados, esos frutos de manera sabia. El tema es complejo no tanto por el aspecto técnico, sino más bien por la densa trama de puntos de contacto entre la tecnología pura y el funcionamiento de la sociedad moderna. Vamos a comenzar con una postura muy llamativa del editor de una de las revistas más importantes en la historia de la computación. La computación como disciplina existe desde quizá un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no se convirtió en una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad hasta que no entró a la casa de millones de personas. Y esto comenzó a suceder en la segunda mitad de la década de los 70, cuando comenzaron a aparecer las primeras computadoras personales. Para principios de la década de los 80, las máquinas ya eran lo suficientemente baratas como para entrar a cualquier hogar. Y afortunadamente algunas de ellas estaban acompañadas con libros de fácil acceso, de fácil lectura, que le enseñaban a uno lo que sucedía en el interior de la computadora. Lo que ahora es un curso universitario en aquella época se convertía en un juego para gente joven, para cualquier persona que tuviera tiempo suficiente para sentarse un par de horas frente a la computadora con alguna frecuencia. Uno aprendía la organización de la memoria de la computadora, cómo funcionaba el sistema de video, y poco a poco empezaba uno a programar. Esto empezó a suceder en millones de hogares en todo el mundo, y en poco tiempo comenzó la verdadera explosión tecnológica asociada con la computación. Inicialmente esta explosión ocurrió en áreas relativamente poco trascendentes. Por ejemplo, apareció la industria de los juegos de computadora, pero casi al mismo tiempo las mismas máquinas que servían para jugar comenzaron a servir para escribir y presentar de manera elegante un texto. Gracias a los editores de texto se hacía fácil corregir cualquier error en un texto antes de imprimirlo. Se podían guardar muchos textos diferentes en un dispositivo sencillo, los famosos floppy disks de aquella época. Las computadoras comenzaron a ofrecer herramientas para organizar información, los primeros sistemas de bases de datos. Total que para la década de los ochentas las computadoras comenzaron a convertirse en herramientas poderosas, no solamente para la educación y el entretenimiento, sino también para la realización de muchos trabajos diferentes. Esta explosión fue acompañada y en muchos sentidos alimentada por la existencia de libros de alta calidad que describían en palabras simples lo que sucede en el interior de una computadora. La primera máquina a la que tuve acceso fue un Atari 800 XL, una máquina pequeña, elegante además, fácil de conectar a cualquier televisor, bastante accesible en precio y con un poder de cómputo muy notable. Y existían muchos libros de alta calidad que explicaban lo que pasaba dentro de la computadora. Era fácil engolosinarse jugando con la computadora y en el proceso uno aprendía cómo funcionan las computadoras. Este proceso, por cierto, se puede repetir ahora gracias a los emuladores. Son programas que simulan el comportamiento de una computadora. O sea, puede usted descargar emuladores para las computadoras Atari, para las computadoras Commodore, para las computadoras Apple. Y puede usted descargar los programas que existían entonces y los libros también. Así que puede usted repetir el proceso de aprender computación con una máquina sencilla en una computadora moderna. Las computadoras modernas, que son en muchos sentidos más de un millón de veces más poderosas que las máquinas de aquella época, pueden emular fácilmente a una computadora personal. Bueno, el caso es que además de estos libros existían muchas revistas de alta calidad con artículos actualizados que le narraban a uno el progreso en los distintos ámbitos del mundo de la computación. Que si mejoras en los sistemas de bases de datos, mejores compiladores y lenguajes de cómputo, etcétera, etcétera. En aquella época era muy popular, por ejemplo, la revista Byte, que llegó a publicar a veces números con un espesor fácilmente de un par de centímetros. En revistas gordas, llenas de artículos muy interesantes que le enseñaban a uno aspectos a veces un tanto oscuros del funcionamiento de una computadora. Y era realmente divertido comprar estas revistas y leerlas para mantenerse al día. De manera amable uno aprendía muchas cosas gracias a estas revistas. La revista Byte poco a poco fue perdiendo presencia, pero fue reemplazada por otras. Probablemente la revista más trascendente en términos de difusión de la tecnología electrónica moderna es la revista Wired, que significa en español literalmente alambrado. Y eso tiene desde luego muchas implicaciones. Wired ahora también significa conectado a, por ejemplo, conectado al internet. Esta revista nace en la época en la que la revista Byte comenzaba a perder fuerza, en 1993. Rápidamente se convirtió en una revista mucho, muy popular, muy fuerte, leída por muchos millones de personas en todo el mundo, directa o indirectamente, y se convirtió en la principal promotora del desarrollo de la tecnología electrónica. La gente acudía a Wired para enterarse de los últimos, no solamente en tiempo pasado, la gente muchas veces acude a la revista Wired para enterarse de lo que está sucediendo en el mundo de la electrónica. Por cierto, también me faltó mencionar a PC Magazine, otra revista que también salía, mire, de este gordo y llena de artículos muy interesantes que frecuentemente le enseñaban a uno conceptos importantes de una computadora que le permitían a uno sacarle todo el jugo a una máquina. Bueno, el caso es que Wired por mucho tiempo ha sido la gran promotora del desarrollo tecnológico en el mundo de la computación y la electrónica, las comunicaciones. Y en un video que le ofrecimos a través de las redes sociales, hace tiempo que le propusimos en las redes sociales, hace algún tiempo, aparece el editor de la revista Wired diciendo algo verdaderamente interesante y al mismo tiempo inquietante. En este video el editor de la revista que se ha dedicado por décadas a promover el interés por la tecnología dice en los últimos años y después de contemplar lo que sucede con la inteligencia artificial y otras disciplinas hemos puesto el freno. Nuestra perspectiva ya no es la de ser los grandes promotores de la tecnología. Ahora somos observadores. Probablemente se acordará usted si nos hizo el favor y el honor de aceptar la propuesta de video de esta entrevista que es breve, pero en uno de los videos relacionados con la inteligencia artificial, pero que revela la creciente preocupación que tienen los expertos en el tema de la computación sobre el crecimiento escandaloso en el poder de los sistemas electrónicos que no está acompañado con un conocimiento y una conciencia social que estén a la altura de ese desarrollo. A lo largo de estos años de muchas formas diferentes hemos podido ver el crecimiento de la industria electrónica en lo personal y efectivamente hemos visto que no siempre la sociedad está consciente del efecto que tiene la tecnología descontrolada en sus vidas. Además de hacer esta labor de divulgación de las ciencias que comenzó en 1977 en el planetario Luis Enrique Herro, también casi al mismo tiempo se ha mantenido una carrera dedicada a la computación en la que se ha podido participar en el desarrollo de algunos sistemas muy interesantes, por ejemplo el sistema de control de boletaje de Aeroméxico que lo manejaba una computadora personal pequeña. Por cierto, hace poco supimos, gracias a uno de los comentarios que ustedes tan amablemente nos dejan en YouTube y en las otras fuentes, de Rodolfo Archila, la persona que trabajaba en Aeroméxico entonces y fue la persona que me fue dando los datos necesarios para la construcción del sistema que tenía varios módulos, el más conocido era Terminator. Ojalá y me estés escuchando Rodolfo, te mando un gran abrazo, me dio mucho gusto saber de ti. Bien, el caso es que a lo largo de los años hubo mucho contacto con distintas empresas, se desarrollaron sistemas para la Secretaría de Hacienda, para Mexicana de Aviación también, para EDS, tuve también el gusto de ser instructor en el sistema Oracle para la empresa Unisys por varios años y luego de trabajar con el sistema Oracle en una parte del sistema de impresión de credenciales de lector cuando las primeras credenciales de lector, no sé si se acuerdan las que no tenían fotos. Total, a lo largo de estos años, ha habido contacto con ambientes en donde se utiliza la computación al máximo, el desarrollo de sistemas de alto rendimiento, y ha sido posible ver, por un lado, el crecimiento en el poder de los equipos y por otro lado, las consecuencias de no saber absorber la tecnología. Algunas consecuencias son relativamente menores. Por ejemplo, una compañía que se dedicaba a los famosos beepers, estos aparatitos electrónicos que llevaba usted y en donde recibía mensajes de texto antes de que llegara la telefonía celular y la telefonía celular con mensajes SMS. Era un sistema que recibía el equivalente a señales SMS y nada más las recibía, no podía enviarlas. El caso es que este sistema involucraba un área muy grande, cerca de 40 personas, que trabajaban en terminales, aparatos con pantalla, teclado y un cable que las unía con la computadora principal. En aquella época, una sola computadora era un equipo caro. No se podían comprar 40 computadoras para que en cada una de ellas los operadores estuvieran capturando los mensajes que luego eran enviados a los beepers. Hay una computadora central conectada a esos 40 terminales y la computadora era una máquina de escritorio con el circuito electrónico que en aquella época era verdaderamente fabuloso, el 8386, que fue el corazón de las primeras computadoras personales con capacidad profesional. Le decían el 8386 el VAX on a chip. Las computadoras VAX eran máquinas muy poderosas, compactas, cabían en una habitación mediana. Las computadoras VAX costaban, no sé, unos 100 mil dólares de aquella época, antes del piso falso, la instalación eléctrica especializada y las demás cosas que necesitaba una computadora para funcionar. Bueno, pues esta computadora de escritorio que podía usted colocar fácilmente en el maletero de un automóvil compacto y sobraba mucho espacio y que costaba en aquella época quizá unos mil dólares, que no es poco dinero, pero era algo accesible para casi cualquier empresa, esa computadora podía hacer el trabajo de una computadora VAX. Y eso no fue entendido en su momento por las personas que tomaban decisiones en esa empresa. Esa computadora bastaba y sobraba para dar servicio a 40 terminales y eso mantenía un ritmo de envío de mensajes muy alto. De hecho, era la compañía que tenía en su momento más clientes en la zona metropolitana. Las personas encargadas de tomar decisiones en la compañía sintieron que el depender de una máquina que parecía un juguete era peligroso para la empresa y decidieron comprar una computadora de veras buena. Compraron una computadora Tandem, no sé si usted ha oído de ellas, eran máquinas enormes, muy bonitas, eso sí, tolerantes a fallos y si se le descomponía algo a una computadora Tandem, siempre había un circuito de respaldo que tomaba el trabajo. Usted podía cambiarle piezas a esa computadora sin apagarla, estaba diseñada para eso. O sea, eran máquinas que no se detenían, pero tenían un costo verdaderamente horroroso. Pues bien, a pesar de que la máquina pequeña no sufrió ningún problema importante, nunca, los directivos de la empresa decidieron comprar la máquina Tandem, el costo de la computadora y del software asociado, pues acabó por arruinar a la compañía. Fue vendida a unos canadienses o algo así. Y lo irónico del asunto es que al poco tiempo la empresa Tandem, que fabricaba estas supercomputadoras enormes, fue vendida a una empresa que fabricaba computadoras de juguete, Compact, que luego fue vendida a Hewlett-Packard. En muy poco tiempo las computadoras personales crecieron tanto que desfiguraron el mundo de la computación profesional. Y pues sí, efectivamente, con el paso de los años, pudimos ver fenómenos como estos. Vimos el nacimiento de los teléfonos celulares. De hecho, con el sistema de impresión de credenciales del lector, era necesario el teléfono celular. En aquella época eran unos ladrillos que pesaban probablemente más de un kilo, le echaban a uno a perder los cinturones, por lo pesados que eran. Y emitían tantas microondas que yo creo que se podían hacer palomitas de maíz con la antena del teléfono celular. En muy poco tiempo los teléfonos empezaron a disminuir de tamaño, a disminuir sus necesidades de energía. Las baterías empezaron a durar más de un día sin necesidad de una recarga. Y para principios del siglo XXI se convirtieron en verdaderas computadoras personales de altísima capacidad. En la actualidad puede usted conseguir teléfonos celulares con memorias internas de varios terabytes y una capacidad de cómputo que rivaliza o incluso supera a la capacidad de algunas supercomputadoras de la última década del siglo XX. Máquinas que costaban en aquella época 10 millones de dólares. El crecimiento de ese poder empezó a generar problemas como consecuencia del uso acelerado de la tecnología sin fijarse en las consecuencias de la tecnología misma. Mucha gente empezó a guardar información en computadoras personales conectadas al internet sin darse cuenta de lo fácil que era en aquella época invadir una computadora personal y robar su información o cuando menos leerla. Lo mismo comenzó a ocurrir con la telefonía celular. La gente comenzó a guardar, por ejemplo, directorios telefónicos con teléfonos sensibles en sus aparatos. Y resultaba muy fácil para la gente que sabe robar esa información de una manera muy sencilla. Bastaba con estar cerca de un teléfono celular mal configurado para poder robar la información que se encuentra en su interior. Incluso le hemos presentado a lo largo de los meses en este espacio y en otros espacios antes algunas técnicas insospechadas para robar información de un teléfono celular. Se acordará usted, por ejemplo, del caso de un teléfono celular que deja usted en una mesa. En el otro extremo de la mesa, usted pone otro teléfono celular, aprieta el botón de una app diseñada para eso que genera señales de sonido inaudibles que hacen vibrar a la mesa, que son capturadas por el micrófono del teléfono y son interpretadas como órdenes de voz. Muchos teléfonos celulares aceptan órdenes verbales. Bueno, pues en algunos casos los teléfonos pueden recibir lo que parece ser una orden verbal pero en forma de ultrasonido. Y esos teléfonos entonces activan el sistema Bluetooth que permite conectar dos teléfonos de manera inalámbrica y si el teléfono, repito, está mal configurado, usted puede robar la información en su interior. Estos problemas comenzaron a crecer. Y con el paso de los años, de pocos años, la creciente capacidad de los teléfonos celulares, por una parte, y la creciente capacidad de las redes de comunicaciones que permiten enviar y recibir señales a estos dispositivos fueron aumentando mucho y eso fue aumentando la capacidad que tienen estos dispositivos para realizar muchas funciones. Al mismo tiempo, el desarrollo de la tecnología de software permitió crear sistemas de inteligencia artificial cada vez más poderosos. Sistemas de inteligencia artificial que en la actualidad son verdaderamente inquietantes. Hemos platicado algo al respecto. El asunto con esta tecnología es que ha llegado un momento en el que hemos ido confiando tantas cosas en nuestro teléfono celular que se ha convertido en el centro de la vida de muchísima gente con unas consecuencias económicas y sociales realmente espectaculares y en muchas ocasiones malas. Vea usted, por ejemplo, ahora en medio de la pandemia, ¿cuánta gente está considerando hacer gárgaras de dióxido de cloro o está considerando aventar la mascarilla porque ha visto en redes sociales, esto parece ser particularmente común en WhatsApp y equivalentes, que la pandemia es falsa, que es un rumor inventado por los gobiernos para controlar a la gente o qué sé yo? Las consecuencias en muchos casos han sido realmente graves. Pero eso no es todo, es apenas el principio. El robo de información, en particular el robo de identidad, se ha convertido en un problema global enorme que le involucra al crimen organizado ganancias por muchos miles de millones de dólares en todo el planeta. Y para tratar de bloquear, en buena medida este negocio aparece, este negocio existe como consecuencia del desconocimiento que tiene mucha gente del poder que tienen sus aparatos y de sus limitaciones en materia de seguridad. Mucha gente no sabe cómo protegerse del robo de identidad. E incluso las personas que han configurado correctamente su teléfono a veces experimentan robos de identidad por defectos en los equipos de cómputo, por defectos en el software que ha sido construido para esos teléfonos o simplemente porque el software, a pesar de que está bien escrito, no consideró ciertos aspectos que fueron identificados por los atacantes. Para tratar de detener el problema de robo de identidad, se han desarrollado técnicas cada vez más avanzadas. La primera, las palabras clave, lo que en inglés se llama un password. Los sistemas de password pueden ser sorprendentemente efectivos para evitar un robo de identidad. Solo que para eso es necesario seguir ciertas reglas que a mucha gente no le vienen bien. Por ejemplo, nunca teclear la palabra de acceso, el password a un sistema importante como puede ser que sea un sistema bancario en circunstancias en las cuales alguien pueda averiguar qué teclas está uno apretando. Si alguien pasa por atrás de mí mientras estoy escribiendo mi password, aunque no vea todo el password, puede imaginarse cuál es. Si puede ver algunas de las letras. Incluso, si pueden ver los gestos que hacemos a la hora de escribir en el teléfono, aunque no puedan ver la pantalla, pues algunas personas pueden más o menos darse una idea de cuál podría ser el password. Y después de algunos intentos pueden acceder al sistema. Le recomiendo mucho, es muy importante que haga usted esto, si es que le interesa mejorar su seguridad en el mundo de la computación, que busque el nombre de Kevin Mitnick. Este caballero se deletrea M-I-T-N-I-C-K Kevin Mitnick. Kevin David Mitnick fue un personaje de leyenda en su momento. Fue perseguido por el FBI. Le hicieron algunas acusaciones, por cierto, verdaderamente grotescas. Puede usted buscar algo de su historia en la Wikipedia. El caso es que Mitnick se convirtió en un hacker de leyenda que logró entrar a sistemas importantes del gobierno, a sistemas de algunas empresas muy grandes. Y en buena medida su personalidad ha inspirado películas, incluso como Juegos de Guerra. No sé si se acuerda de la primera versión, que es la buena. La forma en la que Conmañas logra conseguir entrar a distintos sistemas de cómputo, vea la película, están inspiradas en lo que Mitnick y otras personas llamaban ingeniería social. Bueno, el caso es que Mitnick, después de que fue capturado por el FBI, lo iban a condenar, a ver quién sabe cuántas condenas consecutivas consecutivas de por vida en la cárcel, etcétera. Por fin las cosas tomaron su curso. Sí estuvo un tiempo en prisión y cuando salió se convirtió en uno de los consejeros, de los consultores en materia de seguridad electrónica más importantes de la historia también. Y escribió algunos libros que se pueden descargar libremente en el internet. Tienen muchos consejos interesantes relacionados con la seguridad de sistemas. Mitnick sigue activo, tiene 57 años, nació en 1963. Y basta con que lo busque como Kevin Mitnick, repito el apellido M-I-T-N-I-C-K, y que ponga además el texto PDF. Y va a encontrar los libros de Mitnick, los puede descargar libremente sin problemas, él mismo los ofreció así. Y puede usted empezar a darse una idea de lo que es la seguridad en el mundo de la informática y las fallas en la seguridad. Como incluso las mejores tecnologías de seguridad tienen fallos. Toda esta discusión tiene que ver con el desarrollo y la puesta en operación a gran escala en muchos países del mundo de una tecnología que parece imposible de burlar, la tecnología biométrica. Un password se puede tratar de averiguar o puede usted anotarlo en un papel que lo hace mucha gente, tarde o temprano ese papel cae en manos de alguien, esa persona entra a sus cuentas. A usted se le puede olvidar el password y entonces cómo entra su cuenta. Si la computadora, teléfono celular o lo que sea, lo pudieran reconocer por lo que es usted, por su fisionomía o por algún aspecto único de su cuerpo, usted no tendría que darle ninguna palabra clave de acceso a una computadora para poder acceder a ella o a un teléfono celular o al sistema de un banco. La idea suena muy bien. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan en los sistemas modernos para tratar de identificar a una persona de manera única? Bueno, para comenzar hay que considerar que estos sistemas utilizan técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales, un tema en el que profundizaremos el día en que usted nos lo diga. Es un tema bien sabroso y bien actual. Este tipo de sistemas son capaces de aprender y pueden residir fácilmente en un teléfono celular. No requieren de una supercomputadora. Bueno, con la ayuda de los micrófonos y cámaras de una computadora moderna y con la ayuda de estas redes neuronales, es posible distinguir a una persona por sus huellas dactilares, por ejemplo, la forma de las orejas, el patrón de arterias en la retina, la forma de caminar, la forma en la que una persona mueve una pluma por encima de una tableta sensible, por el sonido de la voz. Incluso se ha planteado la posibilidad de, esto por cierto lo planteó una de las empresas importantes dedicadas a la administración de tarjetas de crédito, la empresa Mastercard, de identificar a una persona por el patrón del electrocardiograma de la persona. Con el sensor apropiado bastaría colocar un dedo o la palma de la mano sobre el sensor mismo para poder sacar una gráfica de electrocardiograma de esa persona y compararla con el original de una base de datos y decidir si la persona es quien dice ser. Una vez que el sistema nos ha logrado reconocer de manera no ambigua, entonces el sistema nos permite la entrada. ¡Qué padre! Ya no hay forma de que me roben mi identidad para cometer un delito, para robar cuentas bancarias o hacer alguna otra cosa más drástica como podría ser el robo patrimonial que le quiten a una persona una propiedad o la titularidad de una empresa o alguna cosa así por robo de identidad que es más difícil pero también pasa. Bueno, no dije podría pasar, también pasa, ojo. Bueno, regresando al tema. ¿Esta tecnología para comenzar es así de buena? La respuesta es que no. Los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares son probablemente los primeros que fueron diseñados para el reconocimiento de algún factor biométrico. Muchas computadoras personales, incluso viejitas, tienen una pequeña ranura o un pequeño cuadrito abajo del teclado. Esto pasa mucho con las computadoras portátiles. Con un lector de huellas dactilares. Los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares nunca han podido reconocer de manera no ambigua a una persona al 100%. Existen falsos positivos y falsos negativos. El porcentaje de falsos positivos que dicen que una persona sí es Pedro Pérez cuando no es Pedro Pérez y le permiten el acceso es bajo. La probabilidad de que una persona logre invadir el sistema de otra es muy baja porque uno nunca sabe cuándo el lector de huellas dactilares va a dar un falso positivo. Si usted trata de invadir por las malas la computadora de otra persona colocando su dedo en el sensor de huella dactilar apostándole a que el lector va a equivocarse y a permitirle la entrada es una mala idea. Es muy improbable que eso pase pero puede pasar. Y está por otro lado el caso de los falsos negativos. que usted trata de entrar a su computadora y no puede hacerlo. Yo sé de personas que tienen en la actualidad problemas en el banco y en otros ambientes donde se leen rutinariamente las huellas dactilares porque o el sensor tiene algún problema o la base de datos tiene algún problema o simplemente con el paso de los años se han ido borrando las huellas dactilares que es algo que nos pasa a todos. Y el borrado no es parejo se van borrando distintas partes de las huellas dactilares. Entonces los lectores a veces se engañan no se dan cuenta que están leyendo una huella dactilar degradada por los años y lo que leen lo interpretan como una huella dactilar diferente a la de usted. Entonces tiene usted que llevar identificaciones adicionales y hacer otro tipo de cosas para que le permitan la entrada al banco. Y si usted no trae lo que necesita para demostrar que usted es usted pues simplemente usted no logra tener acceso a su dinero por ejemplo. Es algo verdaderamente desagradable e incluso peligroso. eso es un ejemplo de fallo de la tecnología en el que los sistemas no funcionan bien. Se trata de verdaderos errores pero bueno es posible engañar a los sistemas de reconocimiento de parámetros biométricos sí en la revista Wired por ejemplo tienen una sección dedicada a los biometrics en inglés a los parámetros biométricos con frecuencia en esa revista y en otras se reportan los casos que son ilustrados en las reuniones anuales de las personas que se dedican a la industria de la computación y las comunicaciones hay una reunión muy famosa en Nevada en Las Vegas y hay otras que suceden en distintas partes del mundo se reúnen muchas personas representantes de industrias profesionales independientes etcétera para intercambiar ideas y escuchar conferencias ver muestras tecnológicas de avances en materia de computación comunicaciones telefonía etcétera y entre otras cosas todos los años hay demostraciones que hacen expertos en seguridad sobre cómo se puede engañar a los sistemas de seguridad no con la idea de enseñarle a todo mundo cómo violar la seguridad del vecino sino para que la gente que usa esa tecnología sea consciente de cuáles son sus limitaciones hay varios casos muy interesantes por ejemplo en Wired mencionan varios casos de cómo puede usted robar la identidad de alguien robándole las huellas dactilares una persona dejó una bolita de plastilina de esta plastilina que ahora se usa mucho en las escuelas primarias que vienen en un bote de plástico unas figuras de colores si usted deja una bolita de plastilina la tentación inconsciente para mucha gente es irresistible mucha gente agarra la bolita y comienza a jugar bueno pensando precisamente en eso una persona dejó esta bolita de plastilina y varias personas se pusieron a jugar con ella y entonces lo siguiente que tuvo que hacer esa persona fue recuperar su bolita de plastilina y copiar las huellas dactilares de las personas que la habían agarrado para invadir el sistema de estas personas demostró esta persona el el funcionamiento de esta técnica invadiendo los sistemas de cómputo de otras personas obviamente con permiso de ellas no fue una invasión hecha por las malas usted entonces puede recurrir a cualquier técnica que haga que una persona agarre un objeto y deje sus huellas dactilares siempre y cuando ese objeto sea accesible a usted en algún momento si usted puede tener acceso a ese objeto usted puede entonces copiar las huellas dactilares ahora se supone que los los sistemas de lectura de huellas dactilares modernos no no permitirían fácilmente el ingreso de una persona que se ha robado huellas dactilares porque se supone que estos sistemas solamente permiten el acceso si el objeto que tiene esa huella dactilar que normalmente debería ser un dedo tiene ciertas características eléctricas nuestro cuerpo tiene agua mucha agua y tiene muchos átomos disueltos en agua los átomos de sodio potasio cloro calcio etcétera cuando están disueltos en agua pierden o ganan electrones tienen una carga eléctrica neta como consecuencia de eso nuestro cuerpo tiene carga eléctrica de distintos signos si usted pudiera con unos lentes mágicos ver campos eléctricos ver un montón de manchitas de colores diferentes en nuestro cuerpo las características eléctricas de un dedo al colocarse sobre un lector de huella dactilar son diferentes a las características eléctricas de una cinta de celofán o una bola de plastilina en donde se ha fotocopiado la huella de una persona está copiada la huella de una persona se supone que con esto los lectores de huellas dactilares no podrían funcionar bueno en la misma revista Wired más adelante en otro mes otras personas lo que hacen es tomar la huella dactilar por ejemplo de un vaso que tomó una persona escanean exploran con un escáner 3D de alta calidad la superficie de la huella y luego la imprimen a tamaño natural con una impresora que tenga una tinta de alta conductividad eléctrica que es fácil de conseguir una vez que hacen eso recortan el cuadrito de papel con la huella dactilar impresa en tinta eléctrica la colocan sobre el sensor y el sensor se engaña claro está una vez que alguien señala alguna debilidad de estos sistemas la industria responde mejorándolos pero a veces da la impresión de que es un proceso de nunca acabar qué otros ejemplos se ponen en estas reuniones internacionales de electrónica en donde los expertos demuestran las flaquezas de los sistemas modernos biométricos por ejemplo cómo le hace usted para engañar una computadora que utiliza reconocimiento facial pues muy fácil toma usted varias fotografías de una persona y puede hacerlo sin que la persona se dé cuenta con el software apropiado que ahora es barato usted puede generar un modelo tridimensional de la cara de la persona y luego con una impresora 3D imprime la cara de la persona hasta parece sacado de una película de la serie Misión Imposible y efectivamente en una de estas reuniones se demostró que con una careta impresa en tamaño natural con la cara de una persona se podía engañar un sistema de este tipo claro está entonces la industria respondió con la creación de un sistema de cómputo que responde que no acepta la cara de una persona hasta que la persona no parpadea o mueve la boca esto no se puede hacer con una máscara rígida y esto permite a su vez reconocer cuando la persona la cara que está siendo explorada por el sistema es una cara humana y no una cosa de plástico pero ya han comentado algunos expertos el hacer una careta de plástico en impresión 3D lo suficientemente delgada para ser flexible podría probarse no sé si esto ya lo intentaron hacer en alguna de estas reuniones pero sí sé que hubo un aviso de un hacker que dijo pues es que esto también yo le puedo dar la vuelta imprimiendo una cara de plástico muy delgadita con cierto tipo de materiales que son especialmente flexibles como engañar a un sistema que reconoce la retina pues es más fácil de lo que parece resulta que si usted tiene una foto una fotografía de cerca de una persona usted puede en principio en explorar si la fotografía es de una resolución suficientemente alta usted puede en principio ver el patrón de arterias de la retina y a partir de eso puede usted generar una impresión en una impresora 3D y utilizar esa impresión para generar con una con una impresora 3D generar una pequeña lente una lentilla una lente de contacto que tiene el patrón de la retina de una persona usted se pone esa lentilla acerca el ojo al reconocedor de retina y lo engaña también se pueden colocar pequeñas imágenes con el patrón de la retina de una persona que se pegan al frente de unos lentes usted se acerca al lector de retina y cuando nadie mira se pone usted esos lentes que tienen estos cuadritos de plástico al frente que tienen la imagen de la retina de la persona cuya identidad pretende usted robar y el sistema lo reconoce entonces si usted cree que la tecnología biométrica no se le puede engañar cuidado en principio si se le puede engañar entonces ya tenemos aquí dos aspectos a considerar cuando hablamos del uso de la tecnología biométrica primero pueden existir fallos errores como lo que le decía de los falsos positivos y falsos negativos de los lectores de huellas dactilares y dos es posible atacar a estos sistemas de manera directa engañarlos hacerles creer que usted es otra persona existen otros factores más continuamente en varias revistas dedicadas a la computación y a la electrónica se habla de la seguridad de los sistemas electrónicos y se ofrecen estadísticas sobre lo que ha sucedido en el último año por ejemplo en materia de seguridad en el mundo de la computación y desde hace tiempo estos reportes que se suceden cada año le dicen usted en este último año hubo tantos intentos de invasión de bases de datos que le generaron a los atacantes tantos miles de millones de dólares no ha sido posible alterar este patrón todavía muchas bases de datos con toda clase de información incluso de empresas grandes o de instituciones importantes son atacadas de manera remota por hackers y les roban les roban datos se han robado incluso grandes bases de datos con datos biométricos esto sucede en muchas ocasiones porque las bases de datos mismas los sistemas de bases de datos están mal configurados es un tema que es especialmente interesante para mí porque bueno mucho del trabajo que le platicaba que se ha hecho a lo largo de estas décadas ha tenido que ver con bases de datos la impresión de credenciales del lector el manejo de los datos de Aeroméxico etcétera y también como parte de mi trabajo académico que tuve el gusto y el honor de ser profesor de informática durante más de una década a nivel licenciatura y maestría y uno de los temas fuertes que ofrecían a nivel licenciatura y maestría también eran precisamente bases de datos entonces los errores de configuración en la seguridad del acceso a una base de datos que son muy comunes frecuentemente permiten el acceso y por lo tanto el robo de información en grandes bases de datos muchas veces las personas que están robando la información están en pantuflas en su casa o están tomando un café en un café internet que no tiene cámaras de seguridad o no las tiene bien orientadas entonces se pueden robar la información con mucha facilidad además existe otro problema adicional además de los ataques desde afuera estos sistemas de cómputo son especialmente vulnerables en la actualidad a los ataques desde adentro en un solo el disc bueno el término ahora ya no tiene mucho sentido pero en una sola unidad USB usted puede llevar espacio para almacenar 64 GB o incluso más es una cantidad vastísima de información sobre todo si esa información está almacenada en forma de texto usted puede llevar los datos de todas las personas que habitan en un país grande como México en un solo USB basta con un sistema que tenga un pequeño error de configuración basta con que la computadora que tiene acceso completo a la base de datos quede descuidado un momento porque la persona que la trabaja se levanta para ir al baño para que otra persona ponga un lector USB y descargue la información allí eso pasa con mucha frecuencia simplemente acuérdese del caso de Snowden y otros casos similares acuerdes todos los escándalos del robo de información interna en bancos que luego ha servido para revelar los papeles de Panamá y no sé qué tantos rollos ese es un problema al que también están expuestas las bases de datos con datos biométricos entonces la tecnología biométrica tiene varios problemas el primero es que a veces falla y no reconoce cuando debe y reconoce cuando no debe segundo se le puede atacar directamente que si una mascarita que si una fotocopia con la tinta no sé qué rollo de huellas dactilares y todo lo que le platiqué puede ser robada la información desde afuera y también puede ser robada desde adentro todo esto es desde luego muy preocupante cuando hablamos de centralizar la información ciudadana de un país entero e involucrar datos biométricos también esos datos biométricos una vez robados pueden ser utilizados para hacer toda clase de tropelías y el problema si a usted le roban el password que se yo una cuenta de correo electrónico una vez que recupera la cuenta o que abre usted una nueva lo que hace es cambiar su password y aprende a hacer passwords más resistentes pero usted no se puede cambiar la cara ni siquiera los patrones que reconocen la cara de una persona no son alterables no es aconsejable alterarlos por cirugía no se puede cambiar la estructura de los pómulos sin poner en riesgo la integridad física de una persona hay varias partes de una cara que no se pueden cambiar con cirugía plástica entonces no hay forma de cambiar los biométricos eso por sí mismo ya es ya es preocupante ahora lo último que quería comentarle al respecto de este tema es lo siguiente el el verdadero peligro de esta tecnología el peligro más grave todo lo que le he comentado es grave le pueden robar su identidad pueden robarle su dinero pueden hacer alguna tropelía a su nombre y usted acaba siendo el probable responsable y el demostrar que no es usted responsable va a resultar muy difícil las personas que guardan estos datos difícilmente se van a ser responsables en caso de robo de información si roban la información de muchas personas y les roban mucho dinero a estas personas ninguna institución aunque sea un gobierno va a poder responder a las demandas que se le van a venir encima como consecuencia eso es por sí mismo delicado pero el verdadero peligro a gran escala de esta tecnología ocurre cuando la tecnología funciona sin errores verá en los últimos años del siglo veinte nos empezamos a a ser conscientes de nuevo como consecuencia del desarrollo de la tecnología electrónica del trabajo de los trabajos realizados por algunos de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo veinte usted seguramente ha oído hablar de la película y la novela es fabulosa la novela Fahrenheit 451 recuerdo que cuando lo leí la primera vez me produjo una impresión tan grande que se me hacía casi instintivo el comprar el libro cada vez que lo veía entonces acabé como con cuatro o cinco copias las advertencias Bradbury cuando escribió esta novela le escribió un pequeño prólogo donde narra la historia de la novela y luego le agregó otro que ha sido luego retirado de las últimas ediciones en él Bradbury habla de varios casos en los que al dar conferencias sobre la novela muchas personas le reclamaban oye pero cómo se te ocurre imaginar un futuro tan feo para nosotros y Bradbury decía no, no, no no es que yo quiera que ese futuro se haga realidad es que con la novela estoy tratando de advertirles que estamos caminando en esa dirección lea la novela Fahrenheit 451 por favor va a encontrar muchas cosas que ya están ocurriendo los televisores gigantes con payasos que le gritan a uno hasta vaciarle los sesos la fragmentación de la sociedad en pequeños grupos ultrasensibles que no se pueden insultar y eso limita mucho el uso del lenguaje y la comunicación entre personas y hay otro aspecto que es especialmente importante y es que en la novela la gente va cediendo poco a poco su libertad hasta entrar en una situación verdaderamente dantesca de manera voluntaria por comodidad y eso es lo que está pasando por ejemplo con la tecnología de comunicaciones por comodidad estamos aceptando una serie de servicios y de obligaciones a través del teléfono celular de la tecnología móvil que si bien nos hacen la vida más cómoda también nos esclavizan más por ejemplo el asunto del reconocimiento facial del reconocimiento biométrico nos están en la actualidad el reconocimiento biométrico es una opción usted puede en principio decir que no quiere que se utilicen sus biométricos para reconocerlo en un banco aunque hay muchos bancos que ya no le dan servicios si usted no usa sus biométricos algo que a mi modo de ver es indebido estamos caminando en esa dirección y luego vendrá como está sucediendo en muchos otros países el reconocimiento biométrico de la de la población de hecho México en el 2009 le otorgó un contrato a la empresa Unisys que me consta que es una empresa bastante seria ya le comenté que fue instructor de Unisys para el desarrollo de un sistema que complementaría el sistema de credencial de lector con los biométricos de toda la gente de México por comodidad y por y por la idea de la seguridad mucha gente podría aceptar eso o simplemente porque no quiere involucrarse y si lo piden pues lo piden y ya esto poco a poco estaría depositando está depositando cada vez más y más poder en una sola entidad llega un momento en el que todos los aspectos de nuestras vidas están controlados por entidades que no conocemos piense usted en lo que pasa con la telefonía celular los teléfonos celulares frecuentemente están activos reportando en dónde se encuentra usted sabemos que las conversaciones son escuchadas acuérdese de nuevo del caso de Snowden y no es el único caso también aquí en México y en otros países ha habido escándalos al respecto de las espías oficiales a los sistemas de comunicaciones cada vez de una manera más y más directa además lo que sucede incluso en intimidad empieza a ser de dominio de las empresas que manejan la telefonía celular acuérdese de los escándalos recientes de Google y de Amazon y otras empresas porque los sistemas inteligentes tipo Alexia están continuamente escuchando todo lo que sucede en el interior de una casa además nos hemos vuelto muy exhibicionistas la gente a veces se toma fotografías con el celular se hace selfies cuando está cortándose el cabello cuando está en el baño cuando está en cualquier lugar y toda esa información se sube a sitios como Facebook que en la actualidad tiene la base de datos de caras de personas más grande del mundo y mucha de esa información es de acceso público porque mucha gente así lo escoge esa información puede ser tomada por un experto en cómputo con una computadora personal barata con un sistema de inteligencia artificial que puede descargar de fuentes abiertas como SourceForge.net y puede crear un sistema de cómputo que aprenda a reconocer caras y utilizarlo en su beneficio por ejemplo para tratar de robar identidades poco a poco por comodidad estamos permitiendo el desarrollo avanzado de tecnologías que están concentrando mucho poder en empresas privadas que generalmente no son de este país y que como cualquier otra entidad grande tienden a servirse primero todas las instituciones públicas o privadas cualquier gran institución funciona como un organismo y todos los organismos de manera automática natural ponen por delante primero sus propios intereses que los intereses de cualquier comunidad eso es fundamental en cualquier sistema complejo por ejemplo en los sistemas vivos pero no nada más en los sistemas vivos entonces toda la información que están extrayendo de nosotros de una u otra manera está yendo a parar a grandes concentraciones de poder con intereses propios a usted no le importa si se le mueren algunos millones de células cada día mientras el cuerpo siga funcionando usted ni se entera y lo mismo puede suceder con cualquier otra gran entidad nosotros somos como esas células estamos entregando continuamente información que hace más poderoso al gran organizador que puede ser privado o público y nos pone cada vez más y más en riesgo ¿en riesgo de qué? en riesgo de perder nuestra libertad le mencionaba el caso de Ray Bradbury hace un rato ahora le voy a mencionar el caso de Eric Arthur Blair probablemente no lo reconoce por este nombre él se hizo famoso por el seudónimo que utilizó para escribir George Orwell Orwell por ejemplo de la guerra civil española pudo ver lo que estaba sucediendo si usted busca en la wikipedia la entrada para la novela 1984 va a encontrar algunas opiniones de Orwell sobre su propia novela y son realmente inquietantes él habla de cómo periódico los medios de comunicación se volvían oficialistas a fuerzas y cómo se editaba la verdad cómo la gente poco a poco acababa aceptando como ciertas las mentiras oficiales del régimen fue una de las inspiraciones para su novela al final de estos comentarios que él escribió dice lo siguiente el objetivo tácito de esta argumentación refiriéndose a la forma en la que se va editando poco a poco los contenidos de otros medios de comunicación masiva para presentar una perspectiva diferente de la realidad dice el objetivo tácito de esa argumentación es un mundo de pesadilla en el que el jefe o la camarilla gobernante controla no sólo el futuro sino también el pasado si el jefe dice de tal o cual acontecimiento que no ha sucedido pues no ha sucedido si dice que dos y dos son cinco dos y dos serán cinco esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas y después de las experiencias de los últimos años no es una conjetura hecha a tontas y a locas el mencionar la obra de Orwell en el contexto de la tecnología biométrica etcétera etcétera se siente natural pero bueno exactamente qué relevancia tiene el traer a Orwell a esta discusión a esta plática mire si usted estudia un poquito de historia resultará muy obvio que cualquier gran concentración de poder siempre restringe de manera a veces brutal la libertad del individuo y este poder puede tomar muchas formas diferentes puede ser de tipo religioso como sucedía con las primeras sociedades en Mesoamérica en Egipto en toda la región de Asia Menor etcétera a lo largo de la historia de las civilizaciones usted encuentra esa forma de poder luego encuentra el poder político que a veces está algo mezclado con el poder religioso como sucedió en la edad media en Europa por ejemplo o como ha sucedido en muchos otros rincones del planeta a lo largo de la historia desde la revolución industrial para acá último siglo y medio una cosa así el poder económico se ha convertido en otra forma identificable de concentración de poder y sea cual sea la forma que tiene ese poder la entidad que lo concentra se empieza a comportar como un organismo y todos los organismos de manera natural tienden a preservar su propia existencia y a incrementar su poder de manera natural y estas entidades que manejan alguna forma de poder social la única manera que tienen de controlar y aumentar ese poder la única forma que tienen de protegerse a sí mismas es controlando hasta donde les sea posible el comportamiento de los individuos que integran a una sociedad la novela de Orwell es especialmente inquietante porque la tecnología se convierte en una aliada para controlar no solamente el comportamiento sino también hasta el pensamiento de la gente durante mucho tiempo se antojó imposible la existencia de una tecnología que permitiera hacer eso vigilar una por una a todas las personas del planeta se necesitaría una cantidad enorme de personas mirando pantallas que observan el comportamiento de otras personas eso es lo que hacía imposible la fantasía de Orwell pero ahora los sistemas de cómputo inteligentes apoyados con la tecnología que permite poner cámaras de alta calidad a bajísimo costo en toda clase de objetos teléfonos celulares computadoras aspiradoras automáticas y un montón de cosas más las aspiradoras robot tienen sus propias cámaras alguna vez lo comentamos bueno esa tecnología sumada a la inteligencia artificial podría en principio ser utilizada de esa manera y ha sido utilizada los sistemas de vigilancia que fueron revelados como consecuencia del espionaje del señor Snowden algo tienen que ver con esto y no es la única instancia de alianza entre la tecnología de comunicaciones y la inteligencia artificial para tratar de crear un sistema que permita saber qué está pensando cada persona y cómo se vigilar en detalle cómo se comporta una persona que a final de cuentas puede revelar algo de su estado de ánimo a lo largo de los años sobre todo de los últimos 40 o 50 años un poquito más el desarrollo tecnológico el desarrollo científico ha generado un desarrollo tecnológico creciente espectacular que ha llenado nuestros hogares y nuestros sitios de trabajo con toda clase de equipos electrónicos que nos hacen la vida más cómoda era una de las cantinelas fuentes que se escuchaban en los anuncios de los 50 y los 60 los avances tecnológicos que hacían más cómoda la vida en casa le hacía más cómodo el trabajo y empezamos como los lotófagos de la obra de Homero ¿se acuerda usted de la odisea? ¿se acuerda de los lotófagos? si no, búsquenlo en la wikipedia como los lotófagos nuestra conciencia se va durmiendo como consecuencia de esos estímulos agradables que recibimos de esos regalos tecnológicos poco a poco y de manera casi inconsciente vamos cediendo elementos que dan poder a cualquiera que quiera centralizar esos elementos los elementos a los que me refiero son la información sobre lo que somos nombre, dirección teléfono edad aspecto la forma de las orejas el patrón de las arterias del iris etcétera etcétera la información genera poder sobre nosotros en lugar de tener acceso directo al dinero en efectivo por ejemplo a lo que se está llegando es a que el acceso a nuestro dinero ocurra a través de un equipo que por medio de datos biométricos y de inteligencia artificial nos dice si somos nosotros o no y si por lo tanto tenemos acceso a ese dinero o no basta con un fallo de la tecnología o con un cambio en la configuración de alguno de estos sistemas para negarnos el acceso legítimo que tenemos a ese bien y como puede suceder al dinero puede suceder a cualquier otro elemento importante de nuestras vidas hasta nuestras propiedades o nuestro trabajo el entregar tanta información quién sabe a quién puede resultar muy peligroso de momento no hay peligro cada avance tecnológico lo tomamos con mucho gusto y hasta lo celebramos ya no tengo que cargar dinero en efectivo ahora todo lo llevo en el celular y pago con el celular si este proceso sigue se puede llegar a concentrar una gran cantidad de información que da poder sobre cada uno de nosotros de manera individual aquella entidad que decida o pueda concentrar ese poder podría en principio controlar todos nuestros bienes la forma en la que nos entretenemos la forma en la que gastamos nuestro dinero la forma en la que trabajamos inicialmente no sentiríamos ese control ni nos daríamos cuenta que existe esa posibilidad hasta que alguien decida ejercerlo y para cuando eso ocurra va a ser demasiado tarde para detener el desarrollo de una distopía no muy diferente a la presentada por Orwell en su libro resulta un tanto infantil creer que podemos renunciar a los beneficios de la tecnología resulta tonto la tecnología de reconocimiento biométrico puede resultar muy positiva el problema está en que en este momento los datos necesarios para operar esa tecnología están yendo a parar a computadoras que no sabemos en dónde están y que están siendo operadas por personas cuyo nombre no conocemos y cuyas intenciones tampoco conocemos por cierto la mayor parte de esta información no necesariamente está parando en sistemas operados por algún estado también está sucediendo esta concentración de información y de manera probablemente más completa en sistemas que pertenecen a empresas privadas muy grandes el caso es que la tecnología que muchas veces encontramos por ejemplo en un teléfono celular que involucra entre otras cosas el reconocimiento por medio de datos biométricos resulta muy atractiva el peligro de esa tecnología es que en la actualidad en la forma que tiene está concentrando mucha información de millones de personas y esa información en principio la puede usted meter en un USB si usted logra concentrar información suficiente de varias fuentes usted puede saber todo sobre una persona y puede contar con los medios para controlar los bienes y el comportamiento de esa persona por cierto piense usted en lo que está pasando no solamente con el dinero que antes lo podíamos tener en la mano bueno todavía lo podemos tener en la mano pero estamos prefiriendo cada vez en mayor grado en las sociedades modernas el dejarlo todo en un teléfono celular el dinero ya no es real es virtual lo mismo está sucediendo con muchas otras cosas el entretenimiento por ejemplo antes escuchar una pieza musical en casa o ver una película era un acto privado nadie sabía ni lo que veía usted ni a qué horas lo veía o escuchaba según el caso bueno en la actualidad primero los discos ya prácticamente no existen usted renta o entre comillas compra una película a un servicio en línea y cada vez que la ve alguien lo sabe cada vez que escucha una pieza musical alguien lo sabe esa información parece inofensiva pero la suma de toda esa información que está usted entregando sobre su comportamiento a través del internet por varios medios diferentes sirven para generar un perfil de su persona alguien sabe de usted más que usted mismo y esa nunca ha sido una buena idea ¿cómo resolver este problema? bueno la tecnología blockchain es una propuesta que es la misma que permite el funcionamiento de las criptomonedas con algunas modificaciones podría permitir el acceso vía internet a información biométrica pero esta información estaría dispersa no estaría concentrada en una computadora y la misma tecnología podría por una parte impedir que una sola persona acceda a toda una base de datos además cualquier acceso es más cualquier intento aunque falle cualquier intento de acceso a cualquier información automáticamente podría notificar a la persona que está siendo buscada en internet a derechos humanos al sistema judicial a varias entidades diferentes nadie podría acceder a la información biométrica de una persona sin que se enteren varias entidades diferentes esto ayudaría a evitar la concentración de poder relacionada con esa información que permita utilizarlo de manera discrecional la tecnología bueno la ciencia nos da mucho conocimiento ese conocimiento nos da poder nos permite construir cosas verdaderamente espectaculares pero lo que no da la ciencia ni la tecnología es sabiduría uno de los síntomas de la sabiduría es la la restricción cualquier gran oferta del mundo de la tecnología conviene analizarla pensarla un poco antes de aceptarlo mucha gente no lo hace así estamos acostumbrados a los regalos tecnológicos y no estamos acostumbrados a tomar la responsabilidad por ellos hemos insistido muchas veces a lo largo de los años que la ciencia da poder pero no da sabiduría que la única manera de conseguir esa sabiduría para utilizar la tecnología de la manera apropiada consiste en dispersar el conocimiento de la tecnología y de la ciencia por medio de la divulgación para que la colectividad tenga la oportunidad de discutir y decidir cómo quiere aplicar esa tecnología en favor de todos y de eso trata este programa gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem